Música Figuras del Villara, tres bandas de Norte Santander, Boyacá, Cundinamarca y Santander se congregaron en San Gil este fin de semana para jugar el torneo invitacional abierto. El campeón fue Luis Suárez, seguido en el podio por Carlos Gómez y Freddy Prieto. El nivel de los deportistas fue de las principales fortalezas que tuvo la competencia, que se disputó en las canchas de los clubes River, ubicado frente al Matachito, al Paraguas y el Ejecutivo. Han venido evolucionando de una manera excelente, es una gran aglomeración de jugadores de todo el departamento, los mejores jugadores, los mejores representantes del Villara, tres bandas en Santander. Nos reunimos siempre, siempre venimos a este bonito municipio a apoyar y a demostrar lo bonito que es este deporte. Estamos con la Liga Santander, el constante entrenamiento, la constante dedicación, el estudio, porque esto requiere mucha dedicación y estudio, entrenamiento, práctica. Es lo mejor para que cada jugador evolucione. El estudio del Villar es muy importante para la evolución de cada jugador. Hemos representado a Santander a nivel nacional, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Fui campeón de un nacional en Bogotá representando a Santander. Entonces, preparándonos ya para las nuevas competencias después de esta pandemia, pues, ya en marzo vamos nuevamente a presentar a Santander en Bogotá. El villarista santanderiano Alexis Sánchez dio la pelea durante el campeonato. Sin embargo, los resultados no le alcanzaron para ubicarse entre los tres mejores del certamen deportivo. Al final se ubicó quinto, lo que demuestra lo difícil que significó avanzar en las distintas rondas. Está a un nivel muy bueno. Está a un excelente nivel de todos los deportistas, sobre todo que vinieron muchos participantes de Cúcuta, de Boyacá, por Santander venimos varios. Y están participantes de un nivel elevado y jugadores de élite que juegan juegos nacionales. Para esa categoría tiene que ser entrenando. O sea, se entrena, hay que tener mucha disciplina para uno poder llegar a ser un jugador de élite. Ricardo Rodríguez, Cristian Villamira y José Calixto terminaron en la sexta, séptima y octava posición de la tabla, respectivamente. El mantener organizativo a Charlie Fernández volvió a confiarle a los villaristas y espectadores, ya que logró estructurar un certamen deportivo que llenó las expectativas. ¡Gracias!